21, al 423, el 4 Arby, querido, bueno, deseo muy feliz cumpleaños, feliz 23, ya está más viejo, pero es sabiduría, así que, feliz cumple, River en la edad y Juan más viejo, feliz cumpleaños. Here we go again, we'll strip like animals, we play pretend, you're just a cannibal and Arby, te hizo lo mejor, feliz cumpleaños, yo te quiero, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. 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 Arby, estamos acá con mi hermano Pepito, y nada, desearte lo mejor para tu cumpleaños y que la pasen muy bien, así que Pepito, dale, saludá. Hola Alby, nada, vine hasta acá, con ropa de Pautiva, a saludarte, a hacer un poco de gimnasia, y desearte un feliz cumpleaños, y nada, lo divertido es que vos estás allá y nosotros acá, filmándote un feliz cumpleaños. willow. Artín 바كم ácido Feliz cumpleaños, maestro. ρά ¡Ay! ¡Ay! ¡Felio luna! ¡Al luchito! ¡Felio luna! ¡Felio luna! ¡Hancha! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Qué구�as! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué miento de un futuro para tu cumpleaños! ¡Tocó las manos medio preocupadas! ¡Unico litoro para decirte! ¡Bien! ¡El bebé! ¡El bebé! Taz, ¿qué piensas de alguien? ¡El bebé! ¿Y eso qué es? ¡El bebé! Me volvió el disfraz, ladrón Buenas tardes, terminando mi turner Me acordé que tenía que filmar un saludo para tu cumpleaños Muy feliz cumpleaños Y... Y no me deja un minuto parar de trabajar Que aparezca un poquito más por el centro Y que tenga un buen cumpleaños Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, eso es esta movida que organizó tu novio Aca para que todos te mandemos un feliz cumpleaños Te quiero dar gracias por todo lo que hiciste en estos dos años que te conozco Y nada, que tengas falta Que se cumpla todos los deseos Te amamos Te amamos Cuidate, un abrazo doctor, chao, chao, doctor Alí Un plato hermano, dale Feliz cumpleaños, Alí Que lo cumpla 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 Que estamos acá para hacer un muy feliz cumple Con todos tus seres queridos Como ya ves Bueno, nada, te quiero mucho Gracias por tantas y... Perdón por tan pocas Chao, chao Y disfruta la vida, pisa en la wire Living young while not present Hola Albi Tu 23 años de vida Ah, 2012 Paso 23 Hola Albi Bueno, 2012 Llegó tu cumple Felices 23 años Te amo, desde que naciste Alberto, Bertolo, Chiberto, Beto, Cindy, Colmillito, Pepino, bueno, a lo largo de estos 23 años que vas a cumplir, pasamos muchas cosas juntos, te quiero decir que a pesar que hayas nacido viejo, te quiero igual, a ver si le pones un poco de espíritu a la vida, porque eres un poco más joven, más vivas, y nada, te deseo un feliz cumple, y te voy a seguir compartiendo con vos el resto de la vida, te quiero. Bueno, Adri, espero que no te vayas a ver en tu vida, pero bueno, feliz cumple, este bocadillo va para vos.